Estamos en la página de la Mertes 39, en el último parrafito, donde estamos en realidad en la mitad del capítulo 9 de este Maybar. Bueno, lo que estamos viendo acá, en este capítulo el Rebe planteó la idea de que hay una diferencia entre la aceptación del pueblo judío de Toiro y Mitzves, que ocurrió por supuesto en Matan Toiro, en la entrega de la Torah, con la aceptación de la Toiro y Mitzves como ocurrió en la historia de Purim. Pero incluso cuando uno profundiza un paso más, en la historia de Purim mismo hay dos etapas. Etapa número uno, cuando el pueblo judío estaba oprimido porque estaba prohibido cumplir Tremitsves, estuvieron durante todo un año, como ya explicamos en otras clases, todo un año sacrificándose por la Torah, por la Mitzvot, por no dejar el judaísmo, etc. Es decir, había un aczeiro, un decreto contra el pueblo judío, contra Torah, contra Mitzvot, el pueblo judío hizo Mitzvot, se sacrificó y cumplió la Torah de Mitzvot. Esta es una etapa, pero esta es la segunda etapa, cuando el pueblo judío ya estaba en una situación de amplitud, Arjava dice el Rebe, amplitud, Begashmius, Berrugnius, materialmente hablando, espiritualmente hablando, ahí también fue necesario Mitzvot Nefesh. La segunda etapa, en donde también había que entregarse, por así decir, para la observancia de Torah de Mitzvot. Pero, ¿cuál era la herramienta, digamos, para llegar a la esencia, para entregarse por Torah de Mitzvot, si no hay nadie que te lo impida? ¿Qué significa Mitzvot Nefesh? ¿Qué significa entregarse, etc.? Entonces el Rebe explicó, cuando uno está prensado, oprimido por el hecho mismo de que estamos en exilio. No por otra razón, no porque alguien te impide cumplir Torah Mitzvot. Está permitido, andá, sé feliz, ponete etfilim, ponete un talis, estudia Torah. Pero el problema es que estamos en Golus. ¿Qué significa estar en Golus? Ahora vamos a ver más detalles, pero significa que no hay revelación de la presencia de Hashem. O porque no lo vemos con los ojos de carne y hueso, como está escrito, que los ojos... Toda la carne, carne literalmente va a ver que Dios habló. Pero ahora no lo vemos con los ojos de carne y hueso. Y nos cuesta horrores sentirlo en el corazón, entenderlo con la mente. Reconocer que hay una presencia de Hashem en todas las cosas, nos cuesta. Esto mismo tendría que generar que uno esté quebrantado. Entonces hay dos condiciones, digamos, dos opciones. O uno está quebrantado y se entrega a Dios, repitiendo para avanzar, y se entrega a Dios porque le prohíben cumplir Torah Mitzvot. Y esto, la persona siente la opresión que hay del medio, etc. Esta es la historia de Purim, la historia en Rusia, como el Rebe mencionó, cuando fue dicho el Maymar, el discurso anterior, del Rebe anterior, quiere decir. O la situación en que uno está en Golus. Estamos en el contexto del discurso en Estados Unidos, con amplitud, sin dificultades, en los años 80. No hay ninguna problemática para cumplir Torah Mitzvot. Sin embargo, hay que estar quebrado, quebrantado por el Golus, por el exilio. ¿Estamos? Esto fue lo último que vimos en la clase pasada. Y el Rebe mencionó, y esto es lo que va a explicar ahora, que el segundo concepto es muy superior al primero. El hecho de que uno está oprimido, se siente quebrantado porque estamos en Golus, permite que uno llegue a la esencia de su propio alma, en forma mucho más profunda del hecho de que alguien externo lo oprime a uno, y le prohíbe cumplir Torah Mitzvot. Y ahí, la explicación es así. El hecho de que el pueblo judío está quebrantado, porque estamos en exilio. Incluso, si tenemos amplitud material y espiritual, ¿por qué estamos quebrantados? Porque la verdadera voluntad, en lo más profundo de cada Yahudí, ¿qué es lo que quiere un Yahudí? Que se revele la presencia de ayer. Esta es la esencia de lo que somos. Esto es el motor de cada Yahudí, de todos los días levantarse a la mañana, y decir, ¿cuál es el motor? Que se revele la presencia de ayer. En otras palabras, en otras palabras, que venga la redención final, rápida de nuestros días. Vivimos y estamos para eso. No estamos para otra cosa. Al punto tal, que este concepto, este asunto, de la revelación de la presencia de ayer, tiene que ver con la esencia misma de lo que somos. Y por lo tanto, el hecho de que en el exilio, en los tiempos del exilio, ahora, no hay revelación de la presencia divina, tal y cual era en la época del templo. En particular, cuando uno medita, en lo que dijeron nuestros sabios, toda aquella generación, en la cual no se construyó el Beis Amiqtash, el templo, es como si se hubiese destruido en esa generación, en esos mismos días. Cuando uno medita en esto, que no tenemos la presencia de ayer revelada, como era en el Beis Amiqtash, en el templo, y no me lo pone en yidish, como ya mencioné muchas veces, para que quede más claro todavía. De esto mismo, de que uno no percibe y no siente la revelación de la presencia de Allem, la presencia de Allem está, obvio, Allem es todo, está en todos lados, etcétera, etcétera. Pero uno no siente esa presencia, uno no siente esa revelación, esto mismo quebranta a la persona, sub-trace, te quebranta, te quiebra totalmente. Porque, la explicación la acaba de dar, solamente la quiero decir con otras palabras, si toda tu razón de ser, tu existencia, es la revelación de la presencia de Dios, y eso no está, pues esto te quiebra, te rompe. Entonces, ¿qué soy? ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy acá? Si toda la razón por la cual existo, no se puede llevar adelante, perdón, entonces, ¿para qué estoy acá? Esto es lo que es quebranta a la persona. E incluso cuando uno está en un nivel espiritual, increíblemente elevado, y ahí pasamos de página, que en la vida de esta persona, está revelada la presencia de Dios, incluso similar a la revelación divina que había en la época de Beis Amígdash, estamos hablando de un tzadik, un tipo que vive espiritualmente hablando a las alturas, y él siente a Dios, y él percibe a Dios, y él, entre comillas, lo ve, sin embargo, vivimos en Golos, estamos en exilio, del hecho de que en el resto del mundo en general, esa revelación no está presente, para este tipo sí está presente, pero en el resto del mundo no, claramente entonces, concluimos, que incluso la revelación divina que vive y siente esta persona, es limitada, del hecho de que no lo tiene todo el mundo, lo tiene solamente esta persona, significa que lo que esa persona tiene, no es el tajlis, no es el final, no es la revelación absoluta y completa, ¿por qué? Porque es una cuestión lógica, cuando se revela la presencia de Dios, de la luz infinita de Hashem, en forma infinita, esa revelación es en todos lados, no puede haber un lugar donde no se revela, porque es ensoy, no tiene fin, porque si es no hay más que mejor, así lo opinan en tajas, si es en medio, y cuando hay un lugar, incluso si es un lugar totalmente apartado, una esquina en la punta del mundo, donde ahí no está presente, no está revelada, la presencia de Hashem, no está revelada la presencia de Hashem, presente está, pero no está revelada, y es porque la revelación, es porque la revelación, es una revelación limitada, ¿se entiende? entre corchetes, y esto es lo que está traído, en un discurso jasídico, del alter Rebe, de Isa Betikunim, que está escrito, en el Tikunay Zoyar, Shafiru ima ya tzadik echot, hoize bitshuva shleima, bet doiroi, hay abo Mashiach, el alter Rebe dijo, que está en el Zoyar, que incluso, si un tzadik, y si es una tzadik, un arrepentimiento, o un retorno a Dios, en forma plena y completa, en su generación, vendría Mashiach, que al idei tzadik, Shubash leima, mamashichu, gilo ir en sufablikvun, porque a través de una plena y completa, Shuba, entrega a Dios, retorno a Dios, etc., se revela, la luz infinita de Hashem, que es, valga su nombre, valga la redundancia, infinita, blikvun, gilo ir en sube, y esta revelación es en todos lados, el Rebe pone esto entre corchetes, honestamente, quizás ni debería decirlo, tendría que seguir adelante de otra cosa, para que meterme en problemas, pero honestamente, este corchete yo nunca lo entendí, nunca lo entendí, porque si el arte Rebe dijo esto, tenemos siete generaciones de Rebeim, que eran tzadikin, sin duda, el arte Rebe, el mitel Rebe, hasta el Rebe, y qué quiere decir, que no hicieron Shuba Shleima a ellos, no hicieron Shuba completa, si no hubiese venido Mashiach, incluso, 28 de Nisan, Tavshin Nunalef, el Rebe dijo, ya hice todo lo que yo podía hacer, ahora está en las manos de ustedes, eso por un lado, y por otro lado está escrito, que Mashiach cuando venga, va a hacer que los tzadikin maganchuva, la Saba Tzadikai Beti Upto, va a hacer que los tzadikin maganchuva, retornen a Dios, así que no sé, este corchete yo nunca lo entendí, esa es la verdad, qué significa, lo único que se me ocurre es, pues, cada uno de nosotros, nos faltará alguna cosa para hacer, estoy hablando de pecados, ese tipo de cuestiones, nos faltará el crecimiento, en plenitud, en algún aspecto, y es algo que, por alguna razón, los tzadikin de la generación, no lo pueden lograr, lo tienen que lograr uno mismo, es lo único que se me ocurre, porque, de vuelta, si el alterreve citó, que si un tzadik hiciese Shuba, vendría Mashiach, que el alterreve no hizo Shuba, el Rebe no hizo Shuba, y reisnicht, no sé, no tengo respuesta, pero me pareció interesante, por lo menos compartirlo, es un corchete, ni siquiera es parte del Maimann, o sea, concreto, no es parte del asunto mismo, que el Rebe quiere expresar, pero es interesante, no sé qué significa, seguimos adelante, entonces, si hay un lugar en el universo, donde la presencia de ayer, no está revelada, es porque incluso, donde está revelada, no es la presencia, no es la revelación, absoluta y plena de ayer, volviendo al yéhudí común y corriente, no al tzadik, que el tipo siente esa revelación, sino que no lo siente, el hecho mismo, de que en uno mismo, no está revelada, esa revelación, no ilumina, esa revelación, de la esencia misma, de Lorentzok, de la luz infinita de Hashem, un nishmar berit, que cosis, esto genera, que uno esté quebrantado, el hecho mismo, de que no está la presencia de Dios revelada, esto no es quebrante, porque de vuelta, esto vuelve al comienzo del párrafo, en la página anterior, que la esencia del yéhudí es esta, y si esto no está, pues entonces, ¿qué soy yo? ¿para qué estoy acá? Galdere Jotocochete, Galdere Jaiotduba, esto es muy interesante, Yehoi Lebegmatria Memtes, la palabra Heule, en hebreo, quiere decir enferma, una persona enferma, cuando vos sumás, las letras de la palabra Heule, te da 49, Memtes, y es ya tú, has conocido, Yegam, que Yemasik, Memtes, Yavale Bina, incluso, cuando uno capta, y entiende, 49 portales de entendimiento, así está escrito, que hay 50 portales de entendimiento, y el pueblo judío, en Mitzrayim, en Egipto, estaba hundido, en los 49 portales de impureza, y Yegam lo sacó, y a través de Esfiras Aoymer, la cuenta del Oymar, que son 49 días, entre Pesach y Yavuot, nos elevamos, a 49 portales, de comprensión de Yegam, pero aún así, 49 es Heule, es enfermo, el tipo está, en un nivel espiritual, increíblemente elevado, capta 49 portales, de entendimiento de Yegam, Memtes, Yavale Bina, pero es enfermo, porque es enfermo, le falta el número 50, entonces le falta algo, es enfermo, no es pleno, no está pleno, y esto mismo, de no estar en su plenitud, tendría que generar, cosas, quebrantadas, quebrantadas, y a dos, más quebrantadas, más quebrantadas, y es sabido, lo que decía, el Tercer Rebe de Chabab, que se escuchaba, solía escucharse, al Tercer Rebe, decir lo siguiente, acá está escrito en idish, lo voy a decir en idish, y a través de que esto se escuchaba, era regular, común, escuchar al Tercer Rebe decir estas cosas, corchete, de Pirush, hayanishma, el hecho de que era costumbre, de que se lo solía escuchar, alguna vez el Tercer Rebe dijo esto, si la expresión es, solíamos escuchar al Tercer Rebe decir tal o cual cosa, es porque lo decía muchas veces, no era en algún momento especial, Ubi Frati en particular, le afrejiniz parsem el de alidad de Zemach Tzedek, a través de que, esto se publicó, se hizo sabido, a través del Zemach Tzedek, del Tercer Rebe de Chabab, fue dada la fuerza a cada Yehudí, que su principal voluntad sea la revelación de la presencia de Hashem, la revelación de la esencia misma de Hashem, el Rebe dijo hasta acá, que el Yehudí es Gilo Yelokuz, el Yehudí es la revelación de la presencia de Hashem, pero uno se puede preguntar a sí mismo, ¿de dónde voy a sacar yo fuerzas para hacer una cosa así? ¿Puedo cumplir mitzv, puedo estudiar toira? ¿Pero quién soy yo? Si incluso para un tzadik, a quien sí, en quien sí está revelada esta cuestión, él tampoco está pleno, dice el Rebe, porque si no está en el resto del mundo, en él no está pleno tampoco, yo, ¿quién querés de mí? Entonces el Rebe explica, que a través de que el Alte Rebe dijo, y nosotros lo escuchamos, si era algo común, y esto fue publicado a través del Semac Sede, que el Alte Rebe dijo, que yo lo único que quiero es vos, a tú, no sé cómo se dice, que quiero a vos nada más, lo único que quiero es a ti, a ti, gracias, esto le da fuerza a cada Yehudí, para que este asunto esté presente y revelado en su propia vida, que lo único que quiera sea la esencia de ayer, le da que dekaj, y al punto tal, que cuando no siente, no está iluminado esta revelación, la persona no siente esta revelación, que en cuanto más aún, en los tiempos del exilio, que vivimos hoy en día, que no está revelado, incluso la revelación, entre paréntesis del Rebe pone, revelación de luz, ahora explico esto, que había en la época del Beis Amikdash, porque lo que nosotros decimos es, que cuando vengo Mashiach, rápido en nuestros días, se va a revelar la esencia misma de ayer, y ya hablamos en otra clase que existe, etzen y eispashtus, la esencia y la expansión, la expresión de esa esencia, en la palabra del Váimar acá, oir, existe la luz y la luminaria, el moir, entonces en la época del Beis Amikdash, estaba revelado, luz, una revelación de la presencia de ayer, que tampoco era la plenitud absoluta, porque si no hubiese venido Mashiach, y no estaríamos acá en La Plata, estudiando en Maimán, estaríamos en Yerushalayim, con Mashiach, etc., sintiendo y viendo la presencia de ayer, entonces en el Beis Amikdash, había una luz revelada, el hecho de que hoy en día, en Golus, ni siquiera esa luz está revelada, ni siquiera lo que había en el Beis Amikdash, esto genera, que la persona esté quebrantada, y uno pide tres veces por día, en cada uno de los rezos, o incluso más, que vean nuestros ojos, cuando retornes, y decimos adiós, retornes a Tzio, en la Yerushalayim, en la Yerushalayim, con misericordia, o sea que estamos constantemente esperando, esta cuestión de Mashiach, que entonces, en la época de Mashiach, va a haber una revelación de la presencia de Hashem, e incluso una revelación de la esencia de Hashem, esto es lo que significa, que cuando uno está prensado, oprimido, quebrantado, llega al Móer, a la luminaria, que a través de este asunto, de estar quebrantado, porque estamos en Golus, llegamos a nuestra propia luminaria, antes el rey me había mencionado, de vuelta, que había dos niveles, cuando el yodí es oprimido, porque le prohíben cumplir todas las mitzvahs, Mesirus Nefesh, entrega a Dios, este es el fundamento de todo el resto, de lo que sigue del Mayma, entrega a Dios, o cuando el yodí, incluso en una situación de total amplitud, está quebrantado, porque está en Golus, y el rey está explicando, que el segundo asunto, es muy superior al primero, ¿por qué? porque el segundo asunto, te lleva a tu propia esencia, literalmente, literalmente, ahora lo voy a explicar al rey, en el próximo punto, que es bastante profundo y complicado, vamos a ver cómo lo podemos explicar, si es que yo lo entiendo, esto es lo que significa, quebrantado, para la luminaria, a través de este asunto, de que uno está quebrantado, porque estamos en exilio, llegamos a nuestra propia luminaria, porque el hecho de que la voluntad de cada yodí, es la revelación de la presencia de Hashem, incluso al punto tal, que esto es su esencia, esto tiene que ver con su razón de ser, por esto, estamos explicando, que el hecho de que uno está quebrantado, es, porque en el tiempo del exilio, no está esa presencia de Dios, y esto tiene que ver con nuestra propia razón de ser, esto tiene que ver con la esencia misma del alma, con la esencia de uno mismo, la luminaria del alma misma, cuyo vínculo con Dios, de la esencia del alma, es un vínculo esencial, entonces con esto el Rebbe explicó, en este capítulo, el 9 Rebbe explicó, que es justamente, a través de que estamos en exilio, e incluso si estamos pasándola bien, entre comillas, tenemos amplitud, tenemos pizza, tenemos sushi, todas las cosas lindas y ricas, pero estamos en golus, no está la presencia de Dios revelada, esto tiene que quebrantar al Yehudí, esto mismo tiene que quebrantar al Yehudí, ¿por qué? porque esto es lo que es un Yehudí, esto es la esencia de lo que es un Yehudí, entonces a través de este quebrantado, uno llega a su propia esencia, ¿estamos? Yud, 10, ahora se vieron un capitulito difícil, el capítulo es largo, pero difícil, no es capitulito, es un capítulo, es largo, vamos a ver cómo lo atacamos, el Rebe va a ir un paso más, todavía en profundidad, y es lo y mar, podemos decir, este asunto de la luminaria del alma, que se revela a través de que estamos quebrantados, porque estamos en golus, en exilio, es superior todavía, a la luminaria del alma, que se revela a través del sacrificio, hasta, hasta ahora, el Rebe estuvo explicando ampliamente, que el pueblo judío, en la historia de Purim, el sacrificio, que hicimos, y el Rebe explicó, de dónde salió ese sacrificio, porque había dos puntos en Emuna, dos asuntos de la fe, que Moisho Rabbeinu, sustenta esa fe, nutre esa fe, el primer asunto, era que el alma ve a Dios, el segundo asunto, es que el alma tiene un vínculo esencial con Dios, y estos asuntos, generaban mesiles nefesh, entrega por Dios, ambos, tanto el hecho, de que el alma ve a Dios, como el hecho, de que tenemos un vínculo esencial con Dios, pero, la diferencia era que, si uno se entrega a Dios, porque el alma ve a Dios, eso no genera que, uno se entrega a Dios, en todas las situaciones, en todas las situaciones, y como el ejemplo clásico, el ladrón antes de robar, pide ayuda a Dios, tiene fe, su alma ve a Dios, pero esto no genera, necesariamente, que la persona haga mesiles nefesh, no necesariamente, ¿estamos? Esto es lo que el Rebbe explicó hasta acá, y de vuelta, Moisho Rabbeinu, cuál es el trabajo de él, a través de nutrir nuestra fe, lo que él hace es revelar, el vínculo esencial del alma con Dios, esto es lo que el Rebbe explicó hasta acá, y lo que agregamos en este capítulo 9, digamos, que lo acabamos de terminar, es que, esto se puede expresar, no solamente cuando el pueblo judío está oprimido, por ejemplo, en la Rusia comunista, en la historia de Púl, ni que hablar, digo la Rusia comunista, porque el discurso del Rebbe anterior, fue dicho en ese momento, 1927, esto se expresa incluso, hoy en día, el discurso este fue dicho por el Rebbe en 1981, ni que hablar que se aplica hoy en día también, obvio, demás estaba decirlo, pero por las dudas, y, la expresión, de ese vecino, Nefesh, no es que te van a matar, por cumplir Torah Mitzvah, por ponerte feeling, sino que uno tiene que estar quebrantado, porque estamos en golos, y esto es lo que explicamos hasta acá, ¿ok? Pero ahora avanzamos un paso más, un paso más de profundidad, donde vamos a ver también dos opciones, en esta revelación de la esencia del alma, que están relacionadas directamente, con toda esta dicotomía, estas dos cosas que fuimos discutiendo hasta acá, dos niveles en la fe, perdón, en la inmuna, como acabo de explicar, dos momentos en la historia de Purim, donde el pueblo judío hizo Mesirus Nefesh, así que ahora avanzamos, podemos decir que el hecho, esto ya lo dije, lo repito, el hecho de que el nivel, perdón, de la luminaria del alma, que se revela por el hecho de que estamos en golos, estamos quebrantados porque estamos en exilio, es muy superior al nivel, de la luminaria del alma que se revela, a través de Mesirus Nefesh, a través de Mesirus Nefesh. Entre paréntesis, lo que el nombre está diciendo es, hoy, que estamos en golos, en exilio, y nadie nos oprime, y nos impide cumplir Torah Mitzvot, podemos llegar a un nivel, incluso superior, de nuestro propio alma, que es lo que podían llegar los Yehudim, ni que hablar en el templo de Beis Amikdash, sino también, incluso, en los tiempos en que nos oprimían, y nos prohibían cumplir Torah Mitzvot. Hoy hay mucha más fuerza que antes. ¿Por qué? Y ahí no, y la idea es así, de me atay, mi mal zesh, no maten toiro, hoy se arraka, es hola, y jeilu lazois, entre las razones, esto fue explicado al comienzo del Maim, para la primera clase, la segunda clase, una de las razones por las cuales, en la entrega, en el momento de la entrega de la Torah, fue solamente el comienzo, como dice el versículo, y jeilu lazois, comenzaron a hacer, y en los días de Purim, fue la aceptación, en la entrega de la Torah, fue el comienzo, de la observancia de la Torah Mitzvot, en Purim fue la aceptación, esto ya lo explicamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto también ya lo explicamos, porque el hecho de que el pueblo judío, en la entrega de la Torah, dijo, primero vamos a hacer, y después vamos a entender, ¿por qué fue así? Porque Dios agarró el monte Sinai, y lo puso arriba del pueblo judío, y les dijo, muchachos, si lo aceptan bien, ahí los voy a enterrar, o sea, en términos jacídicos, en términos del Talmud, así, como suena, parece como que Dios, nos amenazó, pero en términos jacídicos, el Alter Rebe explica, en diferentes lugares, el Alter Rebe explica, que Dios mostró un inmenso amor por el pueblo judío, y entre comillas, ese inmenso amor, forzó, a que nosotros aceptemos la Torah, esto significa, en términos más chuti, más sencillos, la revelación de arriba, algo que vino de arriba, de verdad, nosotros lo aceptamos, pero esa aceptación, fue solamente el comienzo de la aceptación, porque fuimos, entre comillas, forzados, y por el otro lado, en los días de Hashveir, en la historia de Purim, la aceptación de Torah Mitzvot, fue, por nosotros mismos, nadie nos forzó, esto es lo que estudiamos, incluso al comienzo del Maivar también, y podríamos decir, la fe que hay en cada Yahudí, por el hecho de que el alma ve a Dios, como ya explicamos, una fe, que tiene una razón de ser, porque la persona tiene fe, porque el alma ve a Dios, automáticamente va a cumplir Teremitz, si el alma lo está viendo Dios, si tiene un efecto en la persona, esto es similar, el Rebeca está poniendo, cada cosa en su lugar, ahora lo voy a explicar, lo leo tres, cuatro líneas más, y explico, es similar al concepto, de que el pueblo judío, precedió, haremos, y después dijo, escucharemos, entenderemos, en la entrega de la Torah, que fue, como dijimos anteriormente, una revelación de arriba, y el hecho de que, en los días de Hashveir, la aceptación fue, por motus propio, por motivos propios, es porque entonces, en la época de Purim, se reveló la unión, que el Yehudi tiene con Dios, que surge desde la esencia del alma, no porque el alma ve a Dios, pero desde la esencia del alma misma, y un vínculo esencial, que es la razón misma de ser del Yehudi, en otras palabras, antes de avanzar, como yo dije antes, al comienzo, antes de empezar, con este capítulo, el Rebe habló, de dos niveles de emuno, dos niveles de fe, nivel número uno, el hecho de que el alma ve a Dios, nivel número dos, el vínculo esencial, entre el Yehudi, el alma y Dios, entre el alma y Dios, y después el Rebe habló, de dos momentos, el momento de la entrega de la toiro, y el momento de Purim, e incluso dentro de Purim, también habló de dos momentos, en el momento de la Xeira, del decreto, y el momento después del decreto, ¿estamos? Y el Rebe habló de dos movimientos, digamos, que esto genera en la persona, Mesir Nefesh, la persona se entrega a Dios, y, Kosis Lamoer, la persona está quebrantada, por el Golus, por el exilio, y esto lo hace llegar, a su propia esencia, entonces el Rebe acá está, vinculando una cosa con la otra, conectando, digamos, una parte del Maimar, comienzo, con lo último que explicamos, sino que el Rebe conectó es, ok, ¿por qué el pueblo judío, en la entrega de la Torah, dijo Naseben Ishma? ¿Por qué dijeron, o haremos y escucharemos, o entenderemos? Porque Dios lo esforzó, es como si dijésemos, que el alma estaba viendo a Dios, esa es la emuna, la fe que genera, en el Yahudi, el hecho de que el alma vea a Dios, entre comillas, es algo que viene de arriba, pero es algo que fuerza, entre comillas, como Dios agarró el monte Sinai, lo puso arriba del Yahudi, fuerza, por así decir, en el Yahudi, que tenga fe, ¿estamos? Y esto genera, Mesir Nefesh, esto genera, que la persona se entrega a Dios, en la práctica. Y después, la segunda parte, el Rebbe explicó, que en la época de Purim, aceptamos, Toyro Mitzves, aceptamos la Torah de la Mitzvot, por nuestra propia iniciativa, sin que se nos fuerce, esto está relacionado, con el nivel de fe, que simboliza, que significa, el vínculo esencial, que tiene el alma con Dios, no porque vea a Dios, porque en ese caso, el alma es una cosa, Dios es otra, no, hay un vínculo esencial, irrompible, que es la esencia misma, de lo que es el Yahudi, ese vínculo, y ese vínculo, después fuerza, como yo decía antes, del Maymar, que el Yahudi quiera, y desee, en forma constante, desde lo más profundo, de su corazón, Gilu y Onokus, que se revele ese vínculo, que se revele a Dios, aquí abajo en la tierra, ¿estamos? ¿Se entiende como el Rebbe, conectó una cosa con la otra, e incluso también, el Rebbe había traído, y esto está directamente relacionado, por eso es interesante, y viendo como avanza en el Maymar, el Rebbe explicó, que había dos explicaciones, de Raya Meemna, la expresión, de Moisho Rabbeinu, Moishes, una forma de entender, es el fiel pastor, que se ocupa de cada Yahudi, etcétera, etcétera, y el otro es pastor de la fe, habíamos dicho eso, pastor de la fe, y estos dos expresiones, eso es la misma idea, el fiel pastor, está relacionado, con el primer nivel de Emuna, de fe, en donde el Yahudi, ¿por qué tiene fe? porque ve a Dios, su Neyoma ve a Dios, su alma ve a Dios, y el segundo nivel, de Raya Meemna, que Moisho Rabbeinu, sustenta, y hace crecer la fe, es que revela, el vínculo esencial, del Yahudi con Dios, ¿estamos? ¿estamos? bien, ahora bien, ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? ¿cómo sabes cuál es superior? si el hecho de que la Neyoma, genera, el hecho de que, perdón, se revela, la, el Moir, la luminaria de la Neyoma, del alma, porque la persona, se me sirve, es Nefesh, o porque la persona, es Cossus la Moir, o sea, está quebrantado por el Golus, ¿cómo comparamos una cosa con la otra? que esto es lo que va a hacer el Reve ahora, esto es lo que va a hacer el Reve ahora, sin duda, el Reve ya explicó, en términos generales, que lo que acabamos de hacer, el Reve explicó, que, cuando la revelación viene de arriba, y esto lo hemos charlado también, en muchos discursos, muchos memory, muchas clases, en donde no es lo mismo, cuando uno aprende, algo, porque se lo dicen, o cuando uno llega a la conclusión de esa cosa, por sus propios medios, es mucho más profundo el efecto en la persona, cuando uno llega a la conclusión por sus propios medios, obviamente uno necesita una guía, porque si uno se equivoca en algún punto, de la, de la, de la, deducción lógica, uno llega a una conclusión totalmente errónea, etc., entonces uno necesita una guía, y marco, esas conclusiones de uno, esas conclusiones propias, correcto, entonces, cuando el pueblo judío recibió la toira en el monte Sinai, no era nuestra propia conclusión, era la conclusión de Dios, forzando al pueblo judío, cuando nosotros en Purim aceptamos la toira, era nuestra propia conclusión, por así decir, nuestro propio asunto, por eso, es superior, cuando la persona está quebrantada por el golus, por el exilio, llega a un nivel muy superior de la leyome, que es el vínculo directo que tiene el alma con Dios, eso es superior, eso es superior, a la, a la luminaria de la leyome que se revela, a través de Mesirot Nefesh, a través de la entrega, total, por Dios, pero ahora el rey va a ir, un paso más, más en detalle, más en detalle, podemos decir lo siguiente, incluso en la revelación de la esencia del alma, o sea, cuando se revela el vínculo que hay, entre Dios y el pueblo judío, o la luminaria, digamos así, del alma, hay dos niveles, por así decir, dos niveles, de gilu y etseman el shome, ve inyan a Mesirot Nefesh, y el shloymash, ve inyan a Mesirot Nefesh, esta frase, súper compleja, vamos paso a paso, primero la traducción, la revelación de la esencia del alma, a través de Mesirot Nefesh, a través de que la persona se entrega a Dios, podemos decir, dice el Rebe, es interesante, porque el capítulo empieza, y después, un poquito más adelante, dice, y es loymash, y ahora vuelve, y es loymash, y es loymash, podríamos decir, podríamos decir, hay para decir, son todos jidushin, que el Rebe está diciendo, son todas novedades, no es que el Rebe dice, está escrito en tal lado, otra cosa, está como sacando nuevas conclusiones, sobre, una reinterpretación, puro Rebe, puro, puro Rebe, o sea, el shloymash es una, alocución que, indicaría jidushin, propia, propia del Rebe jidush, jidush, novedades y novedades del Rebe, totalmente, entonces, de vuelta, la traducción, la revelación de la esencia del alma, cuando es a través de Mesirot Nefesh, podríamos decir, que al respecto, de las capacidades reveladas del alma, es como algo adicional, vamos paso a paso, ¿qué significa, Koyjesagluin? ¿qué significan capacidades reveladas del alma? En la leyome, hay varias cualidades, decimos que hay 10 cualidades, Jog, Mopin, Daz, etcétera, todas las sefirot, que se dividen, a su vez, en dos grupos, no me quiero meter ahora en que es una sefira, no es el momento, no es el Maymar, nos habla de esto, el punto es, que hay 6 gilimites, intelecto y emociones, las capacidades intelectuales en el cerebro, son 3, Jog, Mopin y Daz, sabiduría, entendimiento y comprensión, están las cualidades emocionales, que son 7, Gesset, Burotipers, en esta fecha, soy Malhus, 7 cualidades emocionales, en el corazón, 3 cualidades intelectuales, en el cerebro, etcétera, esto se llama Koyjesagluin, las cualidades de la persona, en forma revelada, porque nosotros, ¿qué es lo que somos, al fin y al cabo? ¿cómo nos expresamos, mejor dicho? No lo que somos, ¿cómo nos expresamos? Bueno, pensamos una idea, y la transmitimos, con más ganas, con menos ganas, de una manera o de otra, esto es lo que va a definir, las cualidades emocionales, una persona con mucho entusiasmo, va a transmitir las cosas así, con mucha fuerza, ¿ok? Esa es una forma de transmitir, otro va a hablar tranquilo, despacio, pausado, una idea, otra idea, ¿no? hay público para todo, a cada uno le gusta, una forma diferente, o la persona va a buscar, si expresó la idea, de una manera, y esa idea no se entendió, no llegó al otro, porque va a buscar un ejemplo, y después va a buscar otro ejemplo, y otro ejemplo, hasta que logre, sea victorioso, este concepto de Netzach, logre totalmente, que su mensaje llegue, bien, todo esto se llama, que logre la fusión de horizontes, que el horizonte de uno, lo alcance al otro, bien, esto se llama Netzach en Spheres, victoria, todo esto se llama, Coises Aglui, capacidades reveladas de la persona, incluso, Rotsoin, la voluntad de la persona, también es un Coises Golui, también es una fuerza, revelada en la persona, porque de acuerdo a la voluntad de la persona, el cerebro, Pashut, va a pensar de una manera determinada, y las emociones, automáticamente van a, sentir, y desarrollarse de una manera determinada, de acuerdo a lo que la persona quiere, cuando uno realmente, quiere una cuestión, quiere entender un asunto, etc., pues va a buscar, desde lo más profundo de su intelecto, la capacidad para entenderlo, ay, nos van a decir que hay gente, que no puede escapar de entender, etc., etc., Pashut, podemos decir claramente, sencillamente, perdón, que no es lo mismo, la capacidad de la persona, espiritualmente hablando, que su capacidad material física, si el CLI, el recipiente cerebro, no funciona, pues esta persona, no va a entender nada, a pesar de que tenga la capacidad, ejemplo sencillo, un ciego, puede tener un hijo que ve, ay, si este tipo no ve nada, como puede ser que tenga hijos que ven, porque está la capacidad de visión del anillome, del alma, esto está pleno, y está el CLI, el recipiente, que en este caso es el ojo, que no es capaz de ver la persona, porque no funciona el recipiente, pero la capacidad del alma está igual, y puede ocurrir, que una persona, que es un tremendo tonto, tenga un hijo, que es muy sabio, y como puede ser, bueno, incluso nuestros sabios dicen, es superior incluso, la capacidad del hijo, que la capacidad del padre, porque puede ser que el hijo, revele más capacidad interior, de su propio alma, que el padre, entonces, todo esto es el código de la CLI, estas son las capacidades reveladas, de la persona, ahora bien, el etsemaneshome, la esencia del alma, es por así decir, el núcleo, la base, de cada una de las fuerzas, y capacidades de la persona, estamos, bien, entonces, vamos a volver a la frase, que el revele pone, en dos lugares diferentes, su braya, por eso es una frase compleja también, gilu y etsemaneshome, ahora va a dar un ejemplo del revele, muy práctico, muy interesante, pero yo antes del ejemplo, quiero que se entienda, lo máximo posible, sin el ejemplo, y después del ejemplo, se va a entender, muy fácil, de vuelta, la revelación de la esencia del alma, cuando se trata de mesilus nefesh, cuando el CLI, la herramienta a través de la cual, se revela la esencia del alma, el Moir, la luminaria del alma, es sacrificio por Dios, esa revelación genera, que al respecto de las capacidades, reveladas de la persona, es como el revele su braya, como si fuese algo adicional, el hecho de que se revela la esencia del alma, es algo adicional a las fuerzas, fuerzas reveladas de la persona, cual es el ejemplo, para entender de que estamos hablando, como vemos en la práctica, muchas personas, que estando en un lugar, en donde había decretos, contra la Torah y las mitzvot, no nos olvidemos, que en el 81, cuando fue dicho el discurso, la Rusia comunista, todavía era muy fuerte, Si, hasta el 83, se le persecucionó a Yehudim, en la Rusia de entonces. Entonces, vivían muchos Yehudim en Rusia, perseguidos, con decretos, contra la Torah y las mitzvot, entonces, de vuelta, vemos muchas personas, en la práctica, que estando en lugares, en donde hay decretos, contra la Torah y las mitzvot, entregaron sus vidas, en la práctica, durante muchos años, vivieron con sacrificio, cumpliendo Torah y mitzvot, durante muchos años, porque, y cuando llegaron, esas personas a países, en donde se puede estudiar Torah y cumplir mitzvot, ampliamente, ya está, no están más oprimidos, no se ve, tanto, el sacrificio en ellos, como se veía antes, se achancharon, se dicen en criollo, se quedaron, ya está, ya no es necesario, tanto sacrificio, como decía cierto, compañero mío de una radio, se aburguesaron, ok, es la misma idea, esa sensación de seguridad, que hace que la persona, pierda la forma, y el método, ¿por qué? dice el Rebe, porque el hecho de que estuvieron sacrificando sus vidas durante muchos años, es porque iluminó en estas personas, la esencia del alma, que trasciende, las fuerzas y las capacidades reveladas de esta persona, pero no hubo un cambio en las fuerzas reveladas de esta persona mismas, cuando se revela la esencia del alma, en lo que está explicando el Rebe acá, cuando se revela la esencia del alma, es sobrecogedor, y lleva por delante todo, pero no necesariamente cambia todo, puede ser que cuando esa revelación se quita, por alguna razón, todo vuelve a su estado anterior, esto es lo que está diciendo el Rebe, cuando lo que lleva, a que se revele la esencia del alma, en decirlo es Nefesh, puede ocurrir, que esa revelación de la esencia del alma, no cambia a la persona, no modifique realmente a la persona, de manera tal que cuando esa persona vea, que ya no es necesario sacrificarse por Teir y Mitzves, vuelva a su estado anterior. ¿Estamos? Sí. Hay un corchete acá que es súper complicado, pero voy a saltearlo y después lo vemos. Pero por el otro lado, la revelación del alma, que surge a través de, o sea, la herramienta para revelar el alma, que es estar quebrantado y roto, porque estamos en Golus, que esta era la contraparte, de la revelación del alma, porque uno hizo Mitzvah Nefesh, ahora estamos en la revelación del alma, porque uno está quebrantado por el Golus, genera que incluso las capacidades reveladas de la persona, el intelecto, las emociones, su voluntad, etc., se vuelvan como uno con la esencia, sean modificados, cambien. ¿Se entiende? ¿Cuál es la condición para que esto ocurra? Sentir realmente lo que es el Golus, ser consciente de que estamos en exilio, y estar quebrantado, pero BMS, no, decir, ay, me duele mucho el exilio, y después se nos va a comer una pizza, y está todo bien, con los amigos, tomando una cerveza. O sea, la persona sintiéndose incompleta, porque estamos en Galú, correcto, en ese momento, ahí, esta es la preparación, por así decir, para la revelación de la esencia del alma. Sí, lo que anticipaba ya el capítulo anterior. Y esto cambia, digamos, a la persona. Vamos a volver al corchete. Esta, ahí el Rebe mostró, digamos, las dos caras, de Pratius, en particular. Claro, pero la anterior era una revelación inferior, producida por el Mesirud Nefesh, requerida por las circunstancias. Correcto. En este caso, es un Mesirud Nefesh, o una conciencia de Galú, sistémica. Sí. Ante esta época histórica, acá me duele que no estemos con... Me duele que no haya revelación de la presencia de ayer, correcto. Corchete. De Zeshitz, manesham, y a etzend gam, de Kölz, de Zagluin, Canal 6, y fe. Antes el Rebe dijo, y te saco Pashut, cuando hablamos de algo que es la esencia de una determinada cuestión, es la esencia de cada uno de los detalles de esa cuestión. El núcleo de algo, es el núcleo de todo ese algo. Claro, el núcleo de algo, anticipa ese algo, ¿de cuál es el núcleo? Sí, pero yo estoy diciendo otra cosa. El núcleo, lo que pasa es que no hay ejemplos, no se me ocurre un ejemplo concreto. Un programa, un programa ejecutador. En el programa está todo lo que va a ocurrir en él, en su desarrollo. Sí, pero acá el punto es otro. Por lo menos lo que yo entiendo, quizás no estoy entendiendo lo que vos decís. La cabeza, la cabeza es otro. La cabeza es la cabeza de los pies, la cabeza de los manos. La cabeza encabeza todo. Si tomamos a la cabeza como lo principal y el núcleo de todo el ser humano, porque no es solamente que incluya todo, si tomamos a la cabeza como si fuese el núcleo y la esencia del ser humano, pues la cabeza es la esencia de los brazos, es la esencia de los pies, es la esencia de todo. A pesar de que en las manos, digamos, hay más revelación, entre comillas, que en los pies. Porque las manos pueden actuar, pueden hacer, escribir, pueden hacer una vasija de cerámica, etcétera, con mayor, digamos, capacidad que los pies. Sí. Entonces, en las manos hay más revelación, entre comillas, de sabiduría, que en los pies, pero no por eso la cabeza deja de ser esencia de los pies. Es tanto esencia de los pies como esencia de las manos. Bien. Entonces, volviendo al corchete, el hecho de la esencia del alma, es la esencia de cada uno, cada una de las expresiones del alma. Todo lo que pase con el alma, va a estar imbuido, lleno, bañado, por la esencia del alma. Incluyendo, coches aclui, incluyendo el intelecto, incluyendo las emociones, etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces, el hecho, volviendo al corchete, volviendo a la frase, el hecho de que la esencia del alma es la esencia también de las capacidades reveladas de la persona, es, esto significa que la esencia del alma, la redundancia, es la esencia de cada una de las expresiones del alma. Vence shayach, ley niyannam, shet kurses aclui, mazman, le atziru shalayim, pero esto no tiene directa relación con el asunto de cada una de las capacidades reveladas del alma, es decir, la forma de cada una de ellas. Tomando el ejemplo que dijimos antes, que entre paréntesis es importantísimo saber, el ejemplo tiene una falla. La falla es que la cabeza no es la esencia del cuerpo, y la cabeza es una parte del cuerpo, la cabeza no es la esencia de la persona. Es verdad, Descartes decía, como es, pienso, luego existe. Sí, luego existe, exactamente. La res cogitans era opuesta a la res extensa, quiero decir extensa, que está limitada por el espacio, el cuerpo es res extensa, en la cabeza, el intelecto es res cogitans, la res cogitans es la cosa que piensa, y no está limitada ni por espacio ni por tiempo. Interesante. Y de hecho tiene hasta remisiones a Yel, porque dice, en el momento que yo pienso en la perfección, y este mundo no es perfecto, alguien perfecto me creó. Fíjense, a todo lo que llega de acá. Interesante. Bueno, ok, el punto entonces es, salvadas las diferencias, digamos, si dijésemos que la cabeza es la esencia del cuerpo, es verdad, la cabeza es la esencia de las manos, y es la esencia de los pies. E incluso puede ser, como yo dije antes, en el ejemplo, que se revele más hojma, más sabiduría en las manos, que en los pies. Puede ocurrir eso. Pero esto no hace a las manos, y no hace a los pies. Esto no tiene que ver con la peula, la función de las manos, y la función de los pies. Es verdad, la cabeza es la esencia, sí, correcto, de las manos y de los pies. Pero las manos son un miembro, un órgano diferente de la cabeza, y los pies son un órgano diferente de las manos, de la cabeza, perdón, también, de la cabeza. Son miembros, los miembros superiores son miembros inferiores. Entonces está por un lado el tziur, la forma de la mano, la forma de los pies, en lo que está diciendo el Rebe, el tziur de Koishesakluin, la forma del intelecto de la persona, la forma de las emociones de la persona. Esto es por un lado, el hecho de que se revele la esencia del alma, no modifica esa forma. No es sobrecogedor y no toma y nos lleva por delante, no, no, está la forma del intelecto, sigue siendo la forma del intelecto. Puede ser que la persona haga Mesías Nefesh, entregue su vida por Dios, ¿por qué? Porque viene de arriba, como dijimos anteriormente, como el pueblo judío en la entrega de la Torah, que Dios le puso el monte encima suyo, ¿ok? Viene de arriba. La persona dice Mesías Nefesh, pero su intelecto sigue pensando que esto es una locura, esto es mi lluvia, no puede ser, no importa, no voy a hacer igual. ¿Se entiende? Sí. En términos emocionales, la persona sigue amando la pizza y el sushi, pero sabe que no lo tiene que hacer, por lo que sea, porque ya comió demasiado, no importa, pero lo sigue queriendo igual, su amor, sus ganas, ¿en dónde está? ¿En Dios? ¿En la Torah? ¿A qué Dios en la Torah? Sushi, pizza. Pero la persona se entrega totalmente a Dios y va para adelante. Pero no deja de querer sushi y pizza. El tzir, esto es lo que está diciendo el rebelde, la forma de las capacidades reveladas, continúa siendo la misma. Ok, está tapada, por así decir, no se expresa, pero está igual. ¿Estamos? Sí. Bien. Esto es cuando aquella, la herramienta que lleva a la revelación de la esencia del alma, es Mesir Snefesh. Ocurre esto. Las capacidades reveladas de la persona continúan teniendo su propio tziur, su propia forma, nada más que la persona al entregarse, se reveló la esencia del alma, no importa la forma que tiene el intelecto, no importa la forma que tienen las emociones, vamos para adelante, hacemos lo que hay que hacer, lo que Hashem dice que hay que hacer. Pero, el segundo paso es, cuando la herramienta de revelación de la esencia del alma, es Kos Islamor, que la persona está quebrantada por el golus, por el exilio que vivimos, ahí, incluso el tziur, la forma que tema el intelecto, la forma que toma las emociones, van directamente de acuerdo, a cómo es la esencia del alma. Una persona que es consciente, esto es extremadamente complejo, pero, esto es lo que está diciendo el Rebe, la persona que es consciente, en forma constante, que está en golus, piensa diferente, no porque fue forzada a pensar diferente, porque se reveló la esencia del alma, agarraron la montaña y lo pusieron arriba de los judíos, ¡no! Su cerebro funciona diferente, sus emociones funcionan diferente, esto es lo que está diciendo el Rebe. ¿Se entiende? Sí. Yo acá cuando leí el texto, salté a propósito un paréntesis, lo voy a leer rápido, rápido, de vuelta, y lo digo en castellano nada más. La revelación, es la segunda parte, digamos, cuando la cuestión es que uno está quebrantado por el golus, aquí lo dice, la revelación de la esencia del alma, porque uno está quebrantado y roto, porque nos encontramos en exilio, esto es lo que yo salté a propósito, que de manera tal, es tan sobrecogedor, que no es que deja de lado el intelecto, deja de lado las emociones, si la persona se sacrifica por Dios, ¡no! incluso las capacidades reveladas de la persona, intelecto y emociones, voluntades, etcétera, la forma que ellos toman, la forma de pensar, la forma de sentir, son como uno con la esencia, están totalmente en la misma dirección, y totalmente alineados, con la esencia de la reyama. Vamos a seguir unos minutos más, así terminamos el capítulo. Y Schleumann, podríamos decir, otro Hirsch, ¿sí? Otro más. Podríamos decir, Deseche se manesham vatsirta kursesem dugmas shnei nionim, esta idea, de que la esencia del alma, y la forma que toman las capacidades, reveladas del alma, son como dos asuntos, ¿por qué? Le fiche gamet se manesham vatsirta kursesem dugmas shnei nionimugderes begedr, esto también, en realidad, habría que hacer un shir solo de este tema, pero vamos a hacerlo más rápido posible. Es porque también la esencia del alma, tiene algún tipo de definición, está limitada por una definición. Le ageder shela, ¿y cuál es la definición de la esencia del alma? Y shela y le maila mexir de koishus. Es que la esencia del alma, su definición es, que está por encima de las capacidades, reveladas de la persona. Por un lado está el intelecto, están las emociones, y por el otro lado, por encima de intelecto y emociones, más allá de, tai nungi rotsoin, más allá de placer y voluntad, esta es otra cuestión, por encima de eso, está la esencia del alma. Entonces, ¿cuál es la definición de etse manayama? Por encima de las capacidades del alma. ¿Estamos? Sí. Abba el mitzah de tse manayama, como shimu y jesu vea atzmuz, pero cuando tocamos, logramos tocar la esencia del alma, no como la esencia del alma, es la esencia del alma, al respecto de las capacidades, reveladas de la persona, sino la esencia del alma, como ella es, enraizada en la esencia misma de Dios, la simpleza del alma y la forma de las capacidades reveladas de la persona son una sola cosa. ¿Por qué? Cuando uno dice la palabra Geder, Geder en hebreo significa definición. Sí, sí, definición. Cuando uno dice tziur, forma, uno ya está limitando algo. Uno ya está limitando algo. La forma es como una figura y la figura es la negación de otra figura. Pero incluso si lo dice Geder, cuando uno habla de Hashem, uno puede decir, Dios es el creador del universo. Hagedul, dice Lagmore, Hagedul es un maizé brejis. La grandeza de Dios es la creación. Mirá la creación a tu alrededor, fantástico, qué grande. Estás hablando de un nivel de la presencia de Hashem que es definible. Por lo tanto, no es la esencia de Hashem. Porque Hashem es einsof y todo Geder es, como dicen en latín, los escolásticos, un determinatio es negatio. Cada determinación es una negación. Esto es lo que estoy diciendo. Si yo al físico lo pondero por lo bien que dice al hijo, entonces estoy diciendo que es un físico tonto. Sí. Entonces, llevando esto a Hashem, si la grandeza de Hashem es la creación, como dice Lagmore, la grandeza de Hashem es la creación, estamos definiendo a Dios de acuerdo a la creación. Ahora, la esencia de Hashem, la frase como aparece en Hasidus es le maila mi getera saga, está por encima del dominio del comprensible. No es que yo no lo entiendo, no es que el tzaddik no lo entiende, ay, pero el malaj sí entiende. El malaj tampoco entiende. Le maila mi getera saga no es algo comprensible. Claro, por esa pregunta, ¿en dónde está el lugar de su gloria? Correcto. No es algo, no está en el dominio, no está dentro del ryanse, dice en inglés, de algo comprensible. No cabe la palabra comprender, entender, hacia ayer. Como dice la Tereba de Netanyi, es como quien le dice, es algo, es un concepto tan profundo que no lo puedo tocar con las manos. Con la Shemé y Zaha, claro que dice la Tereba, todo el que escucha se va a reír. ¿Qué está diciendo, pavadas? Los conceptos no se tocan con las manos. El tacto no es un sentido que se aplique, que esté en el dominio de la comprensión. La comprensión, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que se quiere decir es no se lo puede aprender con el intelecto. Correcto. Entonces, volviendo a lo que estamos diciendo acá, cuando, ¿qué pasa? Por un lado tenés Etse Manojom, la esencia del alma. Por el otro lado tenés las capacidades reveladas de la persona. Bien, ¿cuándo son afectadas las capacidades reveladas de la persona por la esencia del alma? Solamente cuando se revela el aspecto de la esencia del alma que es uno con Dios. O sea, que está directamente enraizada en la esencia misma de Dios. porque si se revela el aspecto esencia del alma que solamente es superior a las capacidades reveladas, ya lo estás definiendo. Ya tiene una definición. ¿Cuál es la definición? Superior a las capacidades reveladas de la persona. Por encima de ellas. Ya tiene un getter. Ya tiene definición. Y automáticamente al estar superior, al ser superiores a la esencia del alma, esa revelación específica, al ser superior a las capacidades reveladas de la persona, no las afecta. Porque su razón de ser es que estoy por encima de ellas. Entonces no las puedo afectar. Esto es lo que va a decir el rey ahora. Galpizay y Shloimar, de acuerdo de esto podemos decir, de Viginas a Moerda nexama y Shemishkan 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 Podemos decir que el nivel de la luminaria del alma que se revela a través del sacrificio de Shemishkan y Shemishkan es que se revela que parte de la esencia del alma se revela la esencia del alma como esta definida en su ser simpleza como por encima de las capacidades reveladas. Viginas a Moerda nexama y Shemishkan 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 y la esencia del alma el nivel de esencia del alma que se revela a través del concepto de estar quebrantado porque estamos en exilio es la revelación de la esencia del alma como esa esencia del alma está directamente vinculada a la esencia de Hashem mucho más profundo que esto era todo lo que el Rebbe quería explicar al comienzo del planteo del capítulo 10 que es superior esto me pasa esto lo que quiere decir es muy simple ya lo dije esto es superior nuestra capacidad hoy en Golus en exilio de llegar a la propia a la propia luminaria esencia literalmente de Dios de la Neshama perdón que está directamente relacionado con la esencia de Dios hoy lo podemos lograr hoy lo podemos lograr como kafi eslamoer a través de estar quebrantado porque estamos en Golus o alcohol ponim o como ya lo expliqué en otra clase también estar quebrantado de que no estamos quebrantados porque estamos en Golus que bajo caí que ya ni me molesta estar en Golus ni me molesta estar en exilio que exilio la pasamos bien comemos pizza tomamos cerveza ¿dónde está el exilio?